Música Mi nombre es Adrián Bonilla, pertenezco a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia. Desde muy joven desarrollé muchas habilidades en el campo, en la comunidad en la que crecí, en San Ignacio de Acosta. Desarrollé mi escolaridad en la Escuela de Tablazo. Posteriormente pasé al Colegio Técnico General de Acosta, donde desarrollé habilidades en el área agropecuaria. Y ahí fue que se me fue infundiendo mucho la parte social, trabajar con campesinos, trabajar con comunidades rurales. Entonces, posteriormente inicié mi carrera de estudios universitarios acá en la Universidad Estatal a Distancia, como ingeniero agrónomo. Posteriormente saqué la licenciatura. Y desde el 2008 laboro acá en la Vicerrectoría de Investigación, trabajando la problemática social rural de Costa Rica. Mi experiencia acá dentro de la universidad ha sido muy exitosa. Me ha permitido conocer gente muy noble, gente muy humilde, hasta académicos que me han permitido reforzar mi currículum y mi experiencia acá. Y poder seguir aportando dentro de las estrategias que nosotros estamos desarrollando a nivel de la ruralidad. Quiero compartirles una experiencia que me marcó dentro de la universidad y a trabajar acá dentro de la Vicerrectoría de Investigación. Y fue el haber realizado mi proyecto de graduación de licenciatura con pequeños ganaderos en la región de San Ignacio de Acosta, lugar del cual provengo. El trabajar con ellos me evidenció muchas de las problemáticas que se deben de trabajar. Son de una forma integral, no solo en el término técnico agropecuario, sino que también existe un accionar importante económico, cultural y de tradiciones que se deben de fortalecer. Para que haya crecimiento en cada una de estas personas o en cada una de estas comunidades como tal. Mi nombre es José, hijo de Adrián. Para mí tenerlo a él como padre es un orgullo, es todo un placer. Nos llevamos muy bien, compartimos muchas cosas juntos, tales como jugar fútbol, salir a andar en bicicleta. Lo que más me gusta de él es la forma en la que él y yo nos llevamos. Trato de seguir siempre los buenos ejemplos de él. Y gracias a él y a mi mamá, hoy por hoy soy lo que soy y me siento muy feliz de eso. A los investigadores también nos gusta el deporte. A mí en lo particular me gusta mucho el fútbol y en los últimos años me gusta mucho el ciclismo de montaña. El poder conocer diferentes escenarios, montañas como estas que tenemos a nuestras espaldas. En convivir con la naturaleza, en compartir con nuestros familiares, mis hijos que comparten esta pasión. Nuestros amigos también, que eventualmente viajamos a diferentes partes del país para recrearnos, tanto mental como físicamente. Pues es algo que realmente nos apasiona. Esto es parte también de lo que hacemos los investigadores. No solo somos personas de escritorio o personas frías, como eventualmente nos pueden ver, sino que estamos dentro del día a día conviviendo con actividades como estas. Invito a todos aquellos investigadores que quieran dar el salto a generar una investigación. No todo está creado como nos han dicho muchas veces, que ya todo se ha investigado. No, falta mucho para investigar. Hay muchas cosas todavía ocultas que tenemos que trabajar en lo social, en lo natural, en lo biológico. Así que yo los invito a que a todos aquellos que quieran trabajar en el tema de investigación, queden en ese paso, queden en ese salto. Es un mundo lindo y apasionante.